Vamos con ese, vamos con resistir, señores. Quedarte lo fuerte que puede ser, revolucionar las mentes. Vamos a lavar la miseria, que nos quisiste volver a maquillar. Vamos a gritarle en la cara, que no nos comemos sus lateadas. Vamos a mostrarte lo inerte que puede ser, tratar de engañarnos una y otra vez. Vamos a sembrar en el fondo de su jardín, semillas llenas de fertilidad. Vamos a resistir siempre. Siempre vamos a mostrarte que hay mucho por hacer. Vamos a insistir siempre. Porque no hay mejor cosa que luchar. Vamos a resistir siempre. Siempre vamos a mostrarte que hay mucho por hacer. Vamos a insistir siempre. Porque no hay mejor cosa que luchar.